Hola chicas, bueno, hoy les traigo el tutorial de una petición que me hicieron de Victoria Rufo que sale en la novela de... eso, ¿cómo se llama? El triunfo del amor es lo más cercano que pude encontrar el maquillaje la verdad, está muy básico, ya lo traté de dar un poquito un giro diferente vean, los ojos son muy sencillos, la verdad, creo que ya había hecho algo muy parecido solo que en esta ocasión apliqué pestañas postizas, solo en esta parte de aquí para afuera del ojo un rubor muy muy cafeo, los labios muy naturales y es todo lo que ella usa, entonces espero que les guste y nos vemos en otro tutorial vamos a usar el octeto, y vamos a empezar aplicando la iluminación color blanco vamos a ponerlo en nuestro arco de la ceja y en el lagrimal luego con este mismo pincel vamos a tomar este color de aquí y lo aplicamos en todo el parpado móvil vamos a empezar aplicando la iluminación color blanco ahora voy a tomar un pincel angular y con este color de aquí voy a tomar solo un poquito y voy a trazar una línea así para como guía ay, creo que está un poco fuerte bueno, ahorita la vamos a guardar tomo como de pincel como de plumita y tomo un poco del café y del negro del café y del negro un poco más del café porque el color que ella usa es no es tan tan cargado, ¿me entienden? entonces vamos a empezar a colocarlo aquí y lo dejamos para acá lo metemos y al mismo tiempo sacamos un poquito como colita, ¿ven? así, pero este va bien marcado aquí y este acá metidito no se preocupen ahorita se ve muy fuerte pero va difuminado ¿ven cómo quedó este ojo? y este está muy fuerte pero se va a difuminar ahora sí tomo un pincel para difuminar y lo empiezo a difuminar poquito, casi donde en el mismo lugar en donde está no quiero que se se difumine mucho igual aquí ojalá tantito voy limpiando con mis dedos del mejor borrador que tenemos ay, aquí se me pasó tantito lo voy limpiando y así se borra mucho el color tomamos otra vez el pincel y ya no con negros sino solo con café aquí me quedo líquido, no sé si se nota trae la línea líquida y luego me pasé tantito con negro yo me voy a aplicar lápiz negro también para que tengan como otra opción ¿no? uso un lápiz negro voy a dibujar mi línea y ahorita regreso y les digo que más hice bueno, yo dibujé aquí una línea negra con lápiz sí, no tiene que ser perfecta mira, si se dan cuenta espero que se vea que no está tan tan perfecta ahora lo que voy a hacer es tomar un poco de sombra negra en un pincel angular tomo sombra quito un poco el exceso y ahora lo que voy a hacer es que voy a difuminar tantito y subiendo un poco el color lo importante de la línea negra que vamos es cubrir bien los huequitos que no queden muchos huequitos en la línea de las pestañas bueno voy a terminar esto y ahorita regresamos bueno, ya terminé miren, vean como quedó o sea, más difuminadita más, este más mona y a nota negra ahora en la línea de pestañas inferiores vamos a tomar un poco de este color de aquí es como un moradito pero bien clarito o sea no sé cómo escribirlo bueno, lo vamos a poner en las pestañas inferiores con el mismo pincel angular solo hay que limpiarlo muy bien y lo colocamos aquí bueno en la línea de agua podemos utilizar un delineador blanco o uno color salmóncito como este este era un corrector o de su corrector si lo tienen en lápiz lo pueden utilizar este era un corrector pero ya lo tiene ya no da más más que aquí este y yo lo utilizo para bien, para rellenarme la línea bien poquitito solo queremos que se vean más abiertos los ojos ven bueno enchinamos aplicamos enchinamos la pestaña aplicamos rímel y si lo quieren dejar así quedaría así ven no sé si se vea muy bien con la luz pero ya en este ojo traigo pestañas postizas las pestañas que yo que yo utilicé son estas son de Ardell son las ¿qué nombre dice? Fashion Lashes creo no sé cuál es venga bueno unas pestañas son estas yo las corté a la mitad y me quedó algo así entonces yo estas me las aplico en la esquinita así aquí algo así obviamente mejor puestas pero así que entonces hace como que un efecto más me las voy a aplicar y regreso bueno yo ya me apliqué las pestañas vean resalta un montón bueno el rubor ella trae un rubor muy muy marrón y muy muy marcado entonces yo voy a usar este de aquí de Abisú ya hoy ya se me está acabando entonces tomo una brocha para rubor para condornear o la que ustedes usen para su rubor tomo bastantito producto quito un poco el exceso y lo empiezo a aplicar aquí lo quiero bien bien marcado bien bien marcado un poco más y un poco más arriba ella no trae casi no trae otro color más que este café lo aplico no había aplicado el rubor yo acá un poco la nariz espero que se pueda ver no creo que la luz no no ayuda mucho bueno los labios ella trae un color muy natural entonces yo voy a aplicar este labial de Abisú es un nude es el número 24 y lo voy a aplicar también un gloss este es de Clean Colors es un color como naranja más o menos muy parecido a este entonces lo aplico y un poquitito de gló nada más bueno terminamos este es el look por ahí creo que les voy a dejar una fotito igual es solo de los ojos porque no sé si YouTube me dejó poner toda la foto completa de ella donde se ve más o menos el maquillaje entonces les dejo para que vean esto esto es súper fácil la verdad me gustó mucho yo pensé que se iba a ver como más aseñorado pero la verdad traté de hacerlo un poco más juvenil que fuera un poco más fácil espero que les haya gustado y nos vemos en otro tutorial bye bye